Me vuelves a decir mascarita cuando no traigo la máscara y te juro que te gasto. Habrá más de Matando Cabos, pues uno de sus productores, Fernando Robsar, ha declarado la existencia de un primer tratamiento del guión, escrito por Tony Dalton, y ha adelantado detalles de lo que el público podrá ver en lo que será la precuela de aquella famosa cinta de 2004. El productor destaca que el filme narrará las aventuras de los entrañables mascarita y el caníbal, y además revela el proyecto de una serie de historietas basadas en dichos personajes. Matando Cabos De hecho ya estamos escribiendo el guión de Matando Cabos 2, que es Matando Cabos, la precuela, entonces es las aventuras de Tony el caníbal y mascarita, y Tony ya me entregó el primer tratamiento, lo va a dirigir Alejandro Lozano, y espectacular, la historia es gigantesca, nada más les adelanto que empieza en Huichapan, Hidalgo, donde nació mascarita, entonces empieza con su nacimiento, y es todo, desde todo lo que, las pistas que vemos en la película de Matando Cabos, de que en algún momento estuvo en la cárcel, de que fue un luchador famoso, todo eso lo vamos a ver, como conoce a Tony el caníbal, como se vuelven amigos, y pues las aventuras del héroe. Otra cosa que vamos a hacer ahorita es que en enero sacamos el libro vaquero, de Matando Cabos, con la editoria del libro vaquero, va a ser un libro semanal, va a tener un tiraje, digo ahorita estamos hablando de 100 mil para arriba la semana, y va a contar, va a narrar las aventuras de Tony el caníbal y mascarita. Digamos, los guiones van a ser nuestros, Tony, Alejandro Lozano, Bill y yo, y este, pero toda la manufactura va a ser tal cual el libro vaquero, va a ser exactamente en ese tono. La verdad, nosotros estamos pensando salir todo el año, vamos a ser 52 tomos, si todo el año vamos a salir con el libro vaquero, si la gente lo quiere y la gente lo compra, nos quedaremos 20 años si es lo que se puede. Por otro lado, también anuncia el estreno de dos filmes, cuya producción terminó este año, y que verán su estreno en el primer trimestre del 2011, además del arranque de la filmación de las películas 1985 y El Charro Misterioso. Ya cerramos todo de La Última Muerte, la de Cuno Becker, estamos ya listos, digamos, para estrenar en febrero, y del Soldado Pérez también ya estamos terminando los efectos, estamos pensando en un estreno en marzo, entonces ya creo que ya como en las próximas semanas o dos semanas van a empezar a ver las primeras vallas y la primera presencia del Soldado Pérez en México, van a ver cómo los mexicanos sí pueden invadir Irak. Finalmente, anuncia que el estreno del musical de Broadway, Spider-Man, Turn of the Dark, en el que también está involucrado, será en enero de 2011. La obra ya viene con retraso de un mes debido a problemas presupuestales, pero asegura que todo va bien con la producción. No puedo realmente decirles lo que esto es, pero tiene rock y roll, tiene drama.